¡Buenas tardes! Comunitario de Curugui Nosotros somos el turno vespertino y somos... Morcio Portario López, primero E Santiago Marta, primero E García Hernández Juan David, primero E Tomi Sánchez Guadalupe, primero E Salgado Borrino, yo Edgar, primero E Bueno, nosotros les vamos a enseñar a preparar un menú nutritivo que consiste en los siguientes ingredientes Bueno, el primer ingrediente sería el pepino El pepino tiene vitamina A B, B1, B2, B3 C y F La vitamina A es muy beneficiosa para la vista, el cabello la piel y el sistema inmunológico La B es bueno Sirve para el sistema nervioso y el colesterol La C produce colágeno y cicatriza, heridas y la E protege a las células de antioxidantes externos contra la contaminación Bueno, el siguiente ingrediente vendría siendo la zonobia que contiene la vitamina A y la vitamina C Bueno, la zonobia en especial sirve para tu vista y para el recuerdo de memoria El siguiente ingrediente que a continuación veremos va a ser el tomate El tomate es un ingrediente tradicional mexicano Bueno, en este caso, en esta receta vamos a utilizar un poco de cara vamos a combinar el plato de comer Bueno, el tomate tiene las vitaminas A, B, C, E y K Bueno, el siguiente ingrediente es el que tiene una lucha y tiene la vitamina C Bueno, y como tipo de ingrediente veremos el limón que contiene las vitaminas A, B, D1, B2, B3 y C Bueno, a continuación les mostraremos como preparar esta rica, deliciosa y nutritiva salada Bueno, primero por todo lo que conocen en el plato con el molde El jitomate Después agregamos las zanahorias Después agregaremos la cebolla El siguiente paso sería el pimiento Listo Y para terminar le colocaremos limón Limón Un poco de miel Esto es para darle un mejor sabor Y dulce Pégale un jitomate para terminarlo Bueno, y así concluimos la ensalada Y así vendría terminando nuestra ensalada Bueno, y como ingrediente final, si usted lo quiere acompañar con una tostada Lo podría acompañar Bueno, con eso finalizamos la ensalada de verduras crudas A continuación veremos nuestro postre Nuestro postre, su primer paso sería el zanahorias Sacar los duraznos de su base El siguiente paso sería regalizar los arándanos Para una buena nutrición Recordamos que los arándanos son antioxidantes y te ayudan a dar una buena memoria Y por último, si ustedes lo quieren un poco más dulce Pueden aplicar leche, lechera o miel, como ustedes prefieran Bueno, entonces con esto concluimos nuestro menú Eso sería todo por nuestra parte Espero y les haya gustado Por su intención, muchas gracias ¿Hasta cuándo? Y si quieren seguir visitando la página Pues adelante Like, acá abajo Agradecemos la participación de la profesora Reinalda Cruz Domínguez Por su atención, gracias Gracias por ver el video.